Buenas, pues aquí estamos todavía en las olivas de estas perdidas. Hoy os quería explicar cómo se apaña el suelo, ya que podemos ahora como estamos espectugando, pero si solamente espectugáramos luego a la hora de soplar toda esta mata, todo esto que hay por aquí, pues nos molesta. ¿Qué voy haciendo yo? Pues yo voy quitando las pestugas y todas estas matas con el espectugado también las quito. Y las parragueras es lo que estorbe. Podemos ver que los montones lo voy haciendo en las pajaras de las olivas, porque como se cruzan y es una zona que está descubierta, pues ahí ya intento de tapar algo de suelo, porque aquí lo que nos apremia es de tapar el máximo de erosión posible. ¿Y por qué dejar la oliva lo más limpia posible? Como esta, que esta ya está hecha. Aquí vemos la herramienta de faena y aquí ya vemos la oliva apañada. Pues la tenemos que dejar sin porque a la hora del soplado, estos años primerizos, vamos a pegarnos más al centro. Vamos a dejar un poco de falda porque luego al cosecharla a punta de gas podemos meter la aceituna a lo limpio. Pero ahora mismo si cogiéramos y lo limpiáramos todo de golpe, sería mucha carga para la sopladura y tendríamos que estar dándole con el pie y sería más engorro. Entonces el primer año sería centrarse sobre la zona con más compostaje, mordiendo un poco el máximo posible por la falda intentando de sacar, soplando de aquí para acá, para cubrir la zona de en medio de cubierta vegetal y luego pues los de abajo, los de abajo para abajo. Pero claro, si partimos de aquí para allá y de aquí para allá metiéndonos por la parte de arriba paso plas primero, pues lo que conseguimos es apartar el compostaje para el lado y sobrecargar menos de suciedad a la máquina a la hora de sacarlo aquí abajo. Porque habría que sacarlo hasta la calle del centro. Aquí como en su día pasó un cadena bancalando un poco la oliva, pues entonces tenemos que intentar de respetarlo. Porque como tiene una poquita de caída, entonces vamos a intentar llevarnos a donde está el cabellón, la suciedad, para que luego cuando llueva que vaya andando el agua para allá pero con estorbo, para que vaya frenando y el suelo empregnándose bien, que vaya absorbiendo. Porque si lo hiciéramos de golpe sin estorbo, correría y al final no abriría una cárcava. Entonces hay que hacerlo con estorbo y con rebosaderos para que vayan cayendo a la oliva. Entonces así conseguimos frenar el agua más. Pues esto es lo que os quería mostrar hoy porque os he dicho que había que quitar las pestugas de abajo, pero no había dicho lo del suelo, que lo del suelo es muy importante porque ya sabéis, una esparraguera tiene un buen tallo. Si tú una esparraguera la pilla acostada con la cabeza pillada, se te va a hacer una bola de pasto y de piedra que la sopladora no la va a poder sacar porque está con la mata arraigado al suelo. Entonces nos cuesta mucho trabajo. Entonces ahora que estamos, vamos a intentar dejar los suelos bien limpios y así luego nos costará menos. Ya estáis viendo, esto es espino y el espino se pisa con un pie y se le da con el espectugado al trunco y sale muy bien. No hay que tenerle miedo, si pincha mucho pero si lo hacéis como yo digo, os va a costar muchísimo menos trabajo y no os vais a pinchar. Luego pues aquí tenemos que nos encontramos una buena cubierta, entonces pues me lo llevo allí con aquello y luego, pues importante, cada vez que amontonamos cosas así que es poco voluminosa y pesa poco, lo importante es luego pisarlo y ponerle una piedra a lo alto porque si no lo hacemos, luego se nos van a bajar a la oliva y no estaremos la misma. Porque como estas olivas son viejas y están perdidas, tienen muchas bajeras, se enganchan de arriba, luego empezamos con la sopladora, meterle lo seco debajo y al final se nos hace una bola también. Entonces, importante de todas estas cosas gordas pisarlas y ponerle una piedra para que así no se nos vaya otra vez debajo la oliva y luego tengamos que estar haciendo doble trabajo. Imaginaros luego con la sopladora cargada en una pendiente y con la bola enganchada a la mata, pues es muy tedioso eso de hacerlo. Entonces, vamos a prevenirnos ahora que estamos en el corte para que luego no tengamos el problema. Asimismo, pues oliva adapta. Habrán zonas en las que por el filo de fuera haya mucha piedra gorda ya, entonces soplamos un poco más ligero, intentando dejar la piedra más gorda y luego ya con la rastrilla se repasa para abajo o se repasa para al lado. Pero si es muy gordo, pues no vale la pena. Que no tenemos tiempo de hacerlo porque estamos pagando los jornales y lo vemos que va a costar mucho dinero. Pues hacemos lo que acá le decimos al empleado, que sople de la mitad para acá lo que pueda. Y lo más gordo, pues que le dé un poquitín, no mucho, lo que vaya pudiendo la máquina para abajo. Y luego, al siguiente año, otro poquitín para abajo. Y vamos mordiendo y así, cuando nos queramos dar cuenta, la tenemos solo hecha la oliva. Que hay alguna piedrilla gorda que no la arrastra la sopladora, como estamos en cuesta, le damos una patada y transpone para abajo. Entonces, ya pues se queda por aquí, por alguna bancalilla de estos y al final la colocamos en un sitio que no moleste. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Hay aquí algún conocimiento más. Y bueno, como siempre os digo, poco a poco intentaremos de subir vídeos, que sea un contenido que nos valga todo, para que así un poco a poco vayamos rentabilizando nuestro olivar en pendiente. Bueno, pues como siempre os invito a que os suscribáis. Si os gustan los vídeos, os digo yo que vale la pena. Y así hacemos que el canal vaya creciendo y me vaya yo animando a subir más contenido. Porque cuando alguien se suscribe, para mí es una alegría, porque siento que de verdad se está apreciando lo que estoy haciendo, pues para que a todo el mundo nos vaya mejor, ¿no? Porque compartir las cosas y que la gente se dé cuenta, pues vale mucho. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!